Semanario La Calle dialogó con la comunidad para conocer su opinión acerca de los Juegos Bolivarianos y la polémica que hay detrás de los escenarios. Esto fue lo que nos dijeron. Considero que sí, todo se puede, todo lo podemos hacer. Lo que se requiere es voluntad y disposición de todo el mundo, de las autoridades, de la población, hasta el último colaborador. Pero sí podemos, claro que sí. No, no creo que hayan esos recursos porque la economía, francamente, está por, no digamos por el suelo, pero sí hay un, yo diría que un déficit grandísimo para hacer una obra, para construir cosas que no son tan importantes. El deporte es muy bueno y eso es fundamental para la juventud y para todos, pero hay otras cosas primordiales y yo creo que no. No, estoy de acuerdo que se realicen los Juegos Bolivarianos porque le traen beneficio al departamento y es bueno porque, ajá, se reactiva la economía, el turismo y todo acá en el departamento del Cesar. Es una bendición tener eso aquí en este hermoso departamento. Yo creo que no. ¿Por qué cree que no? Ajá, porque se chupa plata, chupa plata y nunca están listos. No creo que se den porque los escenarios todavía no están, le hace falta mucho al alcalde para completar los escenarios y ya estamos a punto de comenzar los Juegos Bolivarianos. Así que eso es una gran mentira que él va a decir que ya se van a hacer los Juegos Bolivarianos aquí. ¿Con qué? Si le hace falta mucho. Realmente para nuestro Valledupar sería muy grato y muy complejo de que los Juegos Bolivarianos se dieran, pero desafortunadamente el gobierno que tenemos de turno es totalmente, difícilmente que puedan tener eso a obra estipulada para tal fecha, ya que el gobierno que tenemos de turno es totalmente incumplido.